Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 16 de noviembre de 2023 les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. La Casa de Vida de Mogán de la 360 de Chale en Gran Canaria recibí ayer a los corredores participantes de esta prueba sobre las 8 y media de la noche. Más de 24 horas han pasado desde el comienzo de la prueba deportiva 360 de Chale en Gran Canaria que comenzaba ayer a las 9 de la mañana en Tejeda. Sobre las 8 y media de la noche llegaban los primeros corredores a la Casa de Vida situada en el complejo deportivo de Mogán Pueblo tras los 72 primeros kilómetros de carrera que presenta un trazado muy técnico y exigente donde además tuvo presencia las altas temperaturas. Hasta la Casa de Vida también se acercaron vecinos de la localidad para animar a los deportistas entre los que se encontraba el moganero Javi Blanco del Club Cabranquero. La prueba de una dureza extrema tiene un recorrido de 269 kilómetros de distancia y 14.000 metros de desnivel positivo. En la jornada de hoy de los 83 competidores iniciales solo continúan una treintena de ellos tras el abandono de la mayoría de los inscritos. En las últimas horas hemos conocido la triste noticia que el moganero Javi Blanco también ha tenido que abandonar por problemas de salud. Sí, como en ediciones anteriores la Gran Canaria ha vuelto a contar con Mogán para instalar esa base de vida. Una pesa ha estado ubicada en el gimnasio de Playa Mogán, otra es en Soria. En esta edición pues el enclave ha sido el complejo deportivo del Valle de Mogán, justo en la piscina y en el edificio anexo donde están las salas polivalentes. Y por ahí han pasado, bueno, casi los más de 80 participantes, muchos se han retirado antes. Por allí llegó primero pues el rumano Clot, junto y acompañado por nuestro moganero Javier Blanco, que iban en cabeza. Pero la mala noticia la acabamos de recibir hace un par de minutos, pues Javi ha tenido que retirarse, llegando ya a la casa de vida de Santa Lucía, concretamente en el kilómetro 135-133, porque ya arrastraba una infección en uno de los pulmones y pues este esfuerzo le ha agravado muchísimo más la situación y le imposibilitaba primero respirar bien, no era capaz de dar dos pasos sin dejar de toser y eso le imposibilitaba también pues el hecho de no poder ingerir los alimentos que requieren una prueba de tanta exigencia. Por lo tanto, pues la mala noticia es que Javi ha tenido que retirarse, siempre pues velando por su salud. Pero bueno, para mí personalmente llegar a esos 130 kilómetros, después de haber estado toda la noche vomitando, sin poder respirar bien, para mí es una auténtica proeza. Y desde aquí pues mandarle un fuerte abrazo a él, a todo el equipo que lo ha estado siguiendo, al equipo de Cabranqueros, que es su club, que han estado dándoles apoyo. Una prueba bastante exigente y desearle pues todo el apoyo y toda la fuerza al resto de participantes. Para aquellos amantes de la fotografía que sepan que hay un concurso hasta el próximo día 30 de noviembre en nuestro municipio bajo el título Objetivo Aventura Natural, todos ustedes se pueden animar y participar con un máximo de cinco fotos. El Ayuntamiento de Mogán a través del proyecto Eco Tour 2 llevará a cabo un concurso de fotografía bajo el título Objetivo Aventura Natural, que se plantea como un instrumento para potenciar la atracción de visitantes hacia el producto Aventura Natural en Mogán, poniendo en valor los enclaves y paisajes naturales de las medianías de Mogán, donde practicar turismo en la naturaleza. Podrán participar todas aquellas personas con una edad mínima de 18 años, se dedique o no profesionalmente a la fotografía. Hasta el próximo 30 de noviembre, los interesados podrán enviar hasta cinco fotografías originales de enclaves y paisajes de las medianías de Mogán. Puedes inscribirte a través del correo electrónico ecotourmac.gmail.com y para consultar las bases lo puedes hacer a través de las redes sociales del Ayuntamiento. El ganador del primer premio recibirá 150 euros, el segundo premio 100 euros y el tercero 75. Dentro del proyecto Coutour 2, como todos saben, hay dos líneas, dos microproductos. Uno es gastronómico, con esa construcción y rehabilitación de la almazara en Beneguera, y otro es de deporte en la naturaleza, Aventura en Mogán, enfocado a todo el turismo activo. Entonces, hemos sacado un concurso de fotografía, donde se pretende que de alguna manera registren, con sus mejores fotos, partes de la medianía, pueden ser senderos, barrancos, incluso donde pueda haber turistas o personas realizando actividad física en estos enclaves. Desde el Ayuntamiento queremos lanzar esa participación, invitarles a toda la ciudadanía a participar en este concurso, que además los tres primeros clasificados van a tener premios en metálico. Y, bueno, tienen que saber que pueden presentar cinco fotografías, pueden hacerlo todo esto hasta el día 30 de noviembre, tienen las bases en la página web mogán.es, y de estas cinco fotografías que pueden ajuntar para que entren en concurso, deben estar ineditadas, no pueden hacer ningún tipo de retoque, ni retocar los colores, tiene que ser totalmente sacada directamente de la cámara para ser analizada y que los jueces establezcan quiénes son los vencedores. Rafa Molina, el ponente de la charla Hablamos de Incendio, que se celebrará esta tarde en el Centro Sociocultural de Veneguera a las seis y media, nos ha enviado el siguiente vídeo para invitar a la población a participar. Soy Rafa Molina y de la mano del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, estaremos esta tarde a las seis y media en el Centro Sociocultural de Veneguera, charlando con la población sobre el preocupante y cada vez más recurrente problema que estamos teniendo en la isla con los incendios forestales. Así que invitarles al máximo posible de personas de la zona a venir, a participar, porque consideramos muy importante transmitir de qué manera se está trabajando desde el Cabildo de Gran Canaria en pos de ayudar cada vez a conseguir tener una isla lo más segura posible frente a los incendios forestales. Y por otro lado, nos interesa también muchísimo conocer la opinión, las vicisitudes y las diferentes casuísticas que está teniendo cada núcleo de población, como puede ser Veneguera, que se puede ver en un momento dado afectado por este gran problema de sufrir un incendio. Así que sin más, por mi parte, invitarles esta tarde a las seis y media en el Centro Sociocultural de Veneguera. Pasamos con la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes. Lo han notado en las últimas horas cómo han ido descendiendo las temperaturas tras la subida que sufríamos al inicio de la semana. En el archipiélago canario, en la jornada de mañana, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Se lo veníamos diciendo, descenderán las temperaturas levemente. El viento será de dirección noreste, moderado, y también flojo en medianías y cumbre. Pasamos a la isla de Gran Canaria. Como le veníamos diciendo, cielos despejados en toda la isla. Es cierto que la vertiente sur y sureste podremos llegar hasta los 30 grados. Sin embargo, la vertiente norte descenderá sobre todo las temperaturas máximas. Y en cuanto al municipio de Mogán, más de lo mismo. Cielos despejados, temperaturas que rondarán los 29 grados de máxima y los 20 grados de mínima. En la jornada de mañana no tenemos tanta presencia significativa de vientos en nuestro municipio. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En una jornada marcada a nivel nacional por esa reelección de Pedro Sánchez como presidente. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. Gracias. 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 Gracias.